Rob Gronkowski, jugador de los bucaneros de Tampa Bay y la tenista Venus Williams, dieron de qué hablar este fin de semana al hacer ejercicio acompañados de sus trofeos. Muy sencillos estos dos deportistas, el jugador de la NFL con su Vince Lombardi, mientras que la tenista lo hacía con la Copa del US Open. La jornada 5 de la Iliga MX nos dejó grandes sorpresas. Una de ellas fue que Chivas logró obtener su primera victoria en este torneo gracias al talento de Fernando Beltrán en los controles que goleó 5-0 a los Tigres de Nahuel Guzmán. Por su parte Cruz Azul, Tigres y Juárez siguen sin poder ganar. El día de hoy el tenista australiano Nick Irgius cumple 25 años de edad y su carrera ha estado más manchada por la polémica que por los éxitos profesionales a pesar del gran talento que tiene.